Música Motivar a los jóvenes a la práctica deportiva es el objetivo de las escuelas de formación en estas disciplinas del municipio de San Pablo de Borbur en Boyacá. Justamente recibieron dotación de implementos deportivos por parte de la administración local. Hoy nos encontramos con los profesores de la Coordinación de Deportes del municipio de San Pablo de Borbur en el programa Sembrando Futuro para San Pablo de Borbur con el Deporte. Hoy hacemos la entrega de esta dotación para las diferentes modalidades deportivas que se están implementando a través de las escuelas de formación en los diferentes centros poblados y con un proceso de extensión rural deportiva para llevar el deporte a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adultos a las 27 veredas de nuestro municipio. Tenemos los profesores que asisten con sus clases y sus escuelas de formación al Centro Poblado de Coscués, Santa Bárbara, San Martín y acá en el perímetro urbano. Pero también un proceso muy incluyente y bonito para nuestros niños del campo con el proceso, como lo dije, de extensión rural deportiva donde queremos llegar a todas las veredas y a todos los niños para que se integren. Esta es una de las mejores maneras de estar Sembrando Futuro en San Pablo de Borbur a través del deporte. Seguiremos adelantando todo lo que tiene que ver con el tema de inversión deportiva. Hoy con dotación e implementación y mañana lo seguiremos haciendo con la construcción de escenarios deportivos que dignifiquen la vida de los habitantes de San Pablo de Borbur. ¡Gracias!